qué tal bienvenidos todos a una entrega más del canal cryptonomy como se los había prometido y cumplo mis promesas les había dicho que iba a hacer un vídeo con tips técnicos para sacarle el mayor provecho a saucer swap son tips que he ido descubriendo con el manejo y la práctica de este excelente de ex que nos va a ofrecer y nos va a seguir ofreciendo muchas alegrías y entre mejor lo sepamos usar mejor manejo tengamos de sus herramientas de sus menús pues más provecho le vamos a sacar y esto va a redundar pues entre que todos tengamos un una mejor experiencia de usuario la experiencia de usuario es muy importante porque usted al final es el que interactúa directo con la plataforma y pues de esto es de lo que trata este vídeo del día de hoy entonces sin más preámbulos no olviden ese feel like que tanto le ayuda al canal para seguir compartiendo información de valor sin más preámbulos entonces entremos en materia una vez que ya usted creó su wallet como lo explicamos en el vídeo anterior ya la fundió ya entró a su saucer swap lo más importante es empezar a darle un buen uso a la plataforma y por eso este vídeo se llama así tips para sacarle el máximo provecho a su saucer swap lo primero que los invito a que hagamos es venir aquí a este piñón o este engranaje que es donde se activa la configuración y aquí ya nos damos cuenta que hay una serie de parámetros que vienen deshabilitados por defecto como son estos tres y viene el slip page tolerance ya los vamos a ver uno a uno esto es básicamente que nos permita ver los cuadros dentro de la interfaz de nuestro saucer swap es importante a veces ver los cuadros porque gráficamente podemos ubicarnos identificar los movimientos reconocerlos entonces lo dejamos habilitado reduce reducir el movimiento esto nos permite para los dispositivos que tienen bajo performance básicamente baja memoria ram este reduce motion nos va a permitir que si usted tiene una máquina viejita con baja memoria ram con baja tarjeta gráfica aceleradora de gráficos pues su equipo funciona mucho mejor y usted le pueda sacar una mejor experiencia de usuario repito a esto también podemos tener una desconexión automática por cierta periodicidad de tiempo para que usted no se preocupe si se ocupó tuvo que levantarse el computador no se rocesión entonces que se haga esta desconexión automática por seguridad después de una hora entonces esto es importantísimo que los tenga los tres habilitados va a tener una mejor experiencia de usar el slippage tolerance básicamente lo que nos ayuda es a gastar menos fees que estos cobros no nos impacten tanto porque podría empezar a ser un factor importante en nuestras utilidades entonces para esto si es importante que usted juegue con esto cuando no hay mucha congestión de red yo siempre cuando hago las operaciones trato de hacerlas a determinada hora en el que no haya tanta usabilidad yo realmente hago siempre las operaciones después de las siete de la noche hora de colombia que son más o menos las doce una de la mañana la hora utc entonces hay una baja competencia por decirlo así bajo tráfico no 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 está congestionada la red y fácilmente puedo colocar el slippage en 0.1 para consumir menos fees y ser más eficiente mi trading y menos costosos los fees entonces esto es muy importante que usted lo maneje para que empiece a dominar entonces quiero verle quiero mostrarles ya estos estas configuraciones activas en donde las vemos entonces cuando usted va a ver por ejemplo en un swap ya usted sabiendo esta gráfica que si tenemos a inactivo pues no nos va a permitir perro miren no nos va a permitir ver la gráfica se dan cuenta entonces visualmente ya cambia la estructura cuando vemos la gráfica muchos dirán eso no sirve para nada realmente a mí me sirve muchísimo cuando puedo ver el precio en una hora lo puedo ver en un día en una semana en un mes en el histórico que yo siempre los invito a que tengan mucho sobre el histórico o sea de todo el tiempo porque hay algunos que se dedican a verlo cada hora y se van a estresar se van a preocupar se van a condicionar y la otra invitación es piense usted en acebar no piensen en dólares si usted piensa en dólares se va se va a estresar se va a amargar se va a frustrar cuando usted piensa en acebar entonces des en cuenta que para los que están viendo está este retroceso que ha tenido aquí que es normal que es natural y que es muy bueno que lo hagan sólo piensen en las personas que hasta ahora están llegando al canal y encontraron este alivio de no comprar aquí a 0.224 sino que están comprando aquí a 0.152 entonces así como estuvo usted la oportunidad de comprar por aquí yo el primer vídeo lo saqué en noviembre 0.0 208 entonces los que compramos aquí estamos beneficiados somos privilegiados y pues ese es el premio por investigar por leer por suscribirse a un canal que le ofrezca contenido valor ese es el ese es el premio pero no por eso tenemos que dejar por fuera los demás entonces no se ponga no se irrite cuando baje el precio alegre porque usted puede comprar más aquí digamos aquí compró sólo 100 dólares hay que para especular ya se ha dado cuenta que este es un proyecto serio ya se ha dado cuenta que es un proyecto a largo plazo entonces yo lo que hago es que cada vez que veo una corrección compro otros 50 dólares 20 dólares lo que puedo y voy ingresando más liquidez a mi a mi portafolio eso es básicamente la invitación entonces aquí también podemos ordenar esta gráfica por liquidez por precio miren la liquidez como ha venido aumentando aquí es donde nos damos cuenta que estamos frente a un proyecto totalmente serio bien estructurado bien fundamentado con unos fundamentales valga la redundancia muy sólidos sí y con un crecimiento del 431 punto 13 por ciento entonces no se asusten esto es normal si usted no está acostumbrado a las subidas y bajadas a las montañas rusas está en el lugar equivocadas escúsenme cuando ustedes escuchen el botoncito es porque me viene un episodio de tos pauso el micrófono para no no fastidiarlos a ustedes con estos que ya estoy saliendo estoy muy juicioso con eso listo entonces que venimos a ver aquí también vemos el total value lo que tenemos el volumen 24 horas volumen más bajo y la descripción de que es saucer swap el explorador de bloques el sitio web y las redes sociales este sentinel es nuevo también es bueno que usted lo vea porque aquí podemos ver pues como una información mucho más completa mucho más comercial vemos el token el nombre del símbolo las redes sociales oficiales los parámetros del toque en el equipo sí entonces es una información más corporativa el logo oficial etcétera etcétera y seguimos acá listo entonces ya una vez que ya mejoramos nuestra interfaz ya la aplicamos vemos que aquí también podemos editar el sleep page si con cero punto uno se se colgó la transacción no pasó pues lo poseemos a cero cero punto cinco si es crítico como sucedió por ejemplo en la venta de los tokens de de hash pack yo lo puse en uno y aún así no pude realizar la compra la primera estudia las 11 en punto intentándolo y no se pudo una una locura de eso realmente a mí no me gustó para nada la forma en que se manejó por parte de hash pack pero eso lo hablaré en otro vídeo pero para eso es el sleep page para que usted lo maneje de acuerdo a sus necesidades cuando está haciéndolo en una hora en la que no hay tráfico no hay congestión pues póngalo en 0.1 y empiece a manejar ahora miremos aquí el tema de la liquidez que es lo que más nos importa que vamos a hacer acá dentro de saucer swap entonces cuando venimos a la liquidez yo siempre trato de mirar esto a largo plazo como se lo he dicho mediano y largo plazo entonces miro el total siempre y aquí miro el total siempre de esta manera pues estoy viendo el panorama completo y me doy cuenta que esto no ha hecho más que subir mire entonces para las personas que sufren de nervios de vértigo yo los invito a que pongan esto en all o en año por lo menos pero si usted está mirando esto cada hora se va a enloquecer créame que así se va a enloquecer esto es mejor mirarlo a mediano y largo plazo si usted lo ve en un año mire lo que ha subido 552% y si lo ve en un en el total del tiempo es un 1303% estamos en el lugar correcto si usted piensa que está en el lugar equivocado pues le hace falta profundizar un poco y ver los videos del canal bueno entonces entremos acá en materia que esto es muy importante ya tenemos funcionando la versión Swap la versión Souser Swap 2.0 y esto de que va aquí en el kitbook podemos ver toda la información absolutamente toda y podemos empaparnos de lo que están haciendo los desarrolladores si usted es programador y puede aquí puede configurar sus REST API puede entrar en materia si quiere de pronto programarse un bot para que se pueda conectar a la versión 1 o a la versión 2 también lo puede hacer esta si es la página oficial esta si es la página oficial y aquí vemos esto de la migración de pasamos a la segunda versión yo en el canal tengo un video en el que les explico esto y las funcionalidades que ya se vienen dentro de Souser Swap aquí la versión 2 del Autopulse que es básicamente el uso de un algoritmo que desarrolló la multinacional japonesa ISHI llamado GILIQ ese GILIQ básicamente nos permite automatizar mucho el proceso y ya podemos entonces usar ese tipo de PULS con el algoritmo de GILIQ trabajando para nosotros entonces ya entremos en materia para ver esto aquí al comienzo usted tiene que entender que hay dos formas de colocar liquidez a trabajar dentro de Souser Swap la primera es haciendo farming y eso se hace en la versión 1 usted la va a reconocer porque cuando le da clic sobre Souser Swap versión 1 todo se va a poner en azul mire ahí usted sabe que está trabajando con la versión 1 si le doy clic sobre la versión 2 todo se pone violeta o morado ahí ya sabemos que estamos trabajando versión 2 y que es versión 2 liquidez concentrada y aquí es donde vamos a utilizar tanto el GILIQ de ISHI como algo que se ha denominado dentro del portal LARI si entonces ya cuando usted está dentro de su portafolio lo puede ver en las en las posiciones que ya tiene abiertas entonces cuando estamos hablando de farming usted va a ver esta vaquita para las pools donde se puede hacer farming donde no está esta vaquita no se puede hacer farming se puede armar una pool normal y estas pools normales son como la versión 1 de las que sacó UNISWAP entonces básicamente es por colocar en una proporción 50 a 50 cada uno de los miembros o los criptos que conforman la pool y se pone a trabajar se crea la pool y el farming ya es que cojo la pool creada y la pongo a farmear y esto tiene unas recompensas adicionales entonces por ejemplo miremos esta pool de USDC contra ACEVAR con la cual puede hacer farming aquí me muestra que el farming el total APR es del 30.41% los fees son del 17.79% y las recompensas de APR son del 12.63% entonces también nos dice aquí que los fees APR son determinados estamos usando 5 de las 6 partes de los fees semanales relativos a la liquidez total de la piscina y aquí para más información podemos ir a los DOCS para revisar entonces también nos muestra que las recompensas del farming están proporcionadas de esta manera nos está mostrando que para el token A hay una unas recompensas y para el token B otras entonces ya cuando usted viene aquí a su Harvest viene a recoger la cosecha aquí por ejemplo en este momento estoy recibiendo 0.0622HBAR y 10.96 tokens de SAWS y me explica como se obtuvieron de acuerdo al rendimiento del APR de la pool entonces simplemente yo le doy clic en Harvest Rewards me autentico ya me había cerrado la sesión en mi Hashpack y de esta manera yo ya yo ya puedo recoger bueno aquí se bloqueó no lo voy a hacer en este momento era como para mostrarles aquí puedo manejar la posición muchos me han preguntado bueno y como como quito la liquidez así como se colocó la liquidez se quita en el mismo botón de manejar posición yo entro aquí y tengo un menú de hacer Supply y de hacer Withdraw Stake, Unstake como usted lo quiera llamar Supply o Stake o Unstake y Withdraw entonces aquí lo podemos hacer de la misma manera si usted lo que quiere es retirar su liquidez entra en Withdraw usted puede retirar el 25% de su liquidez el 50% o retirarla todo digamos usted necesita algo pues pone ahí y aquí lo puede hasta editar usted puede decir no voy a retirar solo 5 perdón si tenía 65 digo que quiero retirar 5 y los puedo retirar la gran ventaja del farming y de la versión 1 de Souserswap es que no se crea un NFT cuando se crea el NFT es para la liquidez concentrada no es que sea más complicado simplemente tenemos que eliminar o como lo llaman aquí bueno ya ahorita lo miramos eliminar ese NFT borrarlo y deshacer la pool completa porque toda la información de la pool de liquidez concentrada queda grabada en ese NFT y ese NFT lo podemos comercializar lo podemos vender aquí dentro de la pool 1 pues también podemos ver las estadísticas para ver cómo se está comportando el par recuerden que siempre hay que estar mirando pues por lo menos una vez al mes yo le sugiero que por lo menos una vez al mes entre y mire cómo está su portafolio usted puede ver cómo se están comportando sus inversiones si digamos aquí en la versión 2 que es la liquidez concentrada todo está en rango vea que cuando usted analiza muy bien y establece un buen rango pueden pasar meses semanas o meses sin salirse de rango y está generando está generando generando fees y está reclamando estas estas utilidades yo el día sábado ya había reclamado entonces esto es equivalente casi que a dos días si domingo y lo que llevamos de lunes entonces pues no está nada mal y esto ya ha venido creciendo los que siguen el canal se dan cuenta con cuánto arranque yo arranque con mil dólares y esto ya va en tres mil ciento setenta y seis así es de que nada mal para nada mal aquí ya hay otra funcionalidad que es nueva no estaba ya podemos decirle que eh queremos eh recoger nuestras nuestras recompensas en bloque para no hacerlo una por una aquí ya le damos recoger permítame en un segundo yo pauso y ya me logue de nuevo en mi haspack y ahí ya empieza a hacer el proceso en ese en cuenta que aquí está haciendo eh la liquidación de cada uno de los pasos o sea los contratos con los que se van a reclamar esas recompensas solo es estar pendiente de la hash pack para darle a aprobar a cada uno de ellos son cuatro aprobaciones cada una de estas aprobaciones tiene un fee obvio eh por eso como oportunidad de mejora lo dije en el primer video de esta serie de Souser Swap como a manera de oportunidad de mejora para Souser Swap incluir el uso de los Smart Note sería genial porque eso es algo esa es una ventaja competitiva muy grande que tiene eh H-Suite y pienso que siendo hermanos y trabajando en la misma red de edera podrían compartir eso pero no sé cómo sean los manejos ahí no me meto solo digo que sería una oportunidad mejor y que estaría genial entonces ya de esta manera podemos ver cómo eh cómo podemos recoger la cosecha ¿no? entonces ahora sí eh esto lo voy a cerrar porque la idea no es demorarnos acá eh lo importante de ver la liquidez es que eh podemos aplicar unos filtros que nos van a servir mucho entonces yo aquí le digo primero que me muestre todo para no segmentar la versión 1 y la versión 2 y aquí yo siempre trato de irme a revisar y empiezo mirando los fees porque cuando yo veo los fees estoy viendo en dónde están pagando bastantes fees y en dónde está el movimiento entonces cuando usted ve aquí los fees se está dando cuenta que esta pool de USDC contra ACEVAR está pagando 2.545 dólares al día en fees ¿sí? y si miramos aquí hacia atrás nos damos cuenta por qué es una liquidez de 1.200.000 volumen de 1.7 millones cada 24 horas y un volumen semanal de 20 millones entonces esta es una magnífica pool para entrar porque hay muchísimo pago de fees ahora usted también puede decir pero si hay mucho pago pero también hay mucha competencia entonces ahí yo empiezo a ver que en la versión 1 están pagando una PR del 30.41% versus 247.26 y vemos que los fees 24 horas son de 1783 inclusive hay más liquidez en la versión 1 que en la versión de liquidez concentrada así se dan cuenta pero el volumen 24 horas es mucho más grande aquí en la USDC contra ACEVAR la versión 2 entonces todo esto lo que yo tengo que analizar a la hora de saber ¿dónde pongo mi liquidez? ¿sí? ¿dónde? 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 la cocina es muy rentable? ¿cuál de éstas es la mejor para colocar mi liquidez? y yo la pongo en orden descendente como hago aquí mire siempre la pongo en orden descendente y entonces ya empiezo a ver ¿dónde está? ¿dónde está el meollo del asunto? lo interesante mire este es el LARI del que yo les hablaba LARI aplica para liquidez concentrada y FARMING para la versión 1 de Souserswap y de esta manera entonces Lari vamos a ver que es Lari para salir de la duda la vemos en la posición en las versiones 2 entonces cojamos cualquiera, todas están en rango miren, afortunadamente he establecido los rangos y se han comportado muy bien de acuerdo al análisis que hice y no he tenido que salirme o hacer un nuevo hacer un nuevo que una nueva pull o cerrar esa posición y crear una nueva esto ya se ha podido hacer ya se ha podido hacer de manera automática sin que yo tenga que estar interviniendo entonces aquí en la versión 2 miremos USDC contra HBAR y aquí vemos Lari entonces Lari traduce Liquidity and Lignat Reward Initiative que ofrece la liquidez para los proveedores como un camino adicional de incentivos sin stake para más información podemos ver todo en el Gitbook como lo vemos acá ahí podemos ver que es Lari como funcionan que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta con Lari o con la versión 2 de liquidez concentrada tenemos que tener en cuenta el impermanent loss y tenemos que tener en cuenta que si yo pongo USDC con HBAR y quiero conservar HBAR esta no es la opción más recomendable para usted ¿por qué? porque si HBAR empieza a subir de precio se empieza a vender y se empieza a acumular USDC si usted tiene USDC si usted tiene USDC y HBAR empieza a bajar de precio empieza a comprarle y usted va a tener menos USDC y más HBAR así funciona entonces esto es muy parecido como a un bot de CA si usted ya está en un momento o sea esto en qué escenario aplica vamos a suponer que ya llevamos un año en tendencia alcista y que ya llegamos no sé a los 2 dólares o 10 dólares que estamos esperando poder vender nuestro HBAR entonces aquí ya usted pone su SouserSwap versión 2 a que venda y que acumule USDC ahí está perfecto el escenario ¿si? porque ya estoy acumulando estoy vendiendo mi HBAR y me estoy quedando en USDC y espero la caída para comprar en la caída lo más barato posible ¿si? es muy parecido a la dinámica como funciona un bot de CA entonces es importante tener en cuenta el impermanent loss y que la liquidez concentrada si me está vendiendo mi token o sea no si yo lo que quiero es acumular y no vender esta no es la mejor opción es mejor hacer uso del SouserSwap versión 1 y hacer farming y si utiliza un par enfrentado al colateral del mismo par pero en versión Rapid o versión X o sea HBAR X contra HBAR o Souser Sous contra Sous X entonces ahí está reduciendo el riesgo de impermanent loss esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos me han dicho oiga pero yo no sé que pasó con mi HBAR tengo más dólares pero no tengo HBAR entonces no entendieron esto en el video no profundizaron con la información que está aquí en el Gitbook donde nos explica muy bien cómo funciona esto cómo funciona el protocolo la versión 1 cómo funciona la versión 2 entonces si es muy importante que la liquidez concentrada usted la entienda cómo funciona porque si no no le va a dar un manejo adecuado como en mi caso mi intención y mi propósito es acumular HBAR y tener lo que ya compré por mucho tiempo y producir más yo hago farming yo no estoy haciendo liquidez concentrada lo que tengo en liquidez concentrada es muy pequeño como para estar jugando y cuando cuando se sube un poco de precio se vende y acumula USDC y luego con ese USDC espero a que caiga y compro más HBAR y hago eso pero la mayor parte está en farming y enfrentándose HBAR con HBAR X entonces esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta porque le va a pasar otra herramienta buenísima que tenemos es JECO Terminal cómo acceden a esta herramienta entrando aquí a estos tres puntos en Analytics ahí de una entran a JECO Terminal esto les va a mostrar lo más importante de lo que está pasando dentro de todo Edira Hasgraf usted aquí puede ver cuáles son las nuevas pools cuáles son las que más están creciendo miren por ejemplo OTIA contra Rapid HBAR tuvo un crecimiento del 329% DaVinci tuvo un crecimiento del 21.14% entonces ahí usted puede estar viendo los que son tendencias los que están subiendo los que están ganando etc. etc. también tenemos acá los SDKs y los APIs como ya se los mostré y la Testnet por si usted quiere entrar y hacer pruebas y no colocar en riesgo su capital puede entrar en la Testnet y está trabajando con la Testnet no con su liquidez real y aquí se explica el tema de la migración que como se los decía ahí están los tres pasos que básicamente ya utilizar la tecnología de Ishi y estas pools utilizando esa tecnología del Jill IQ ya básicamente nos queda para terminar el menú de ayuda usted puede venir ver utilizar este asistente que le dice cómo cómo utilizar esta parte del menú que sigue y lo puede cerrar en cualquier momento del Stake ya hablamos en el primer video básicamente esto es hacer un Infinity Pool de 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 SAUS yo pongo en Stake SAUS y recibo XSAUS eso es básicamente aquí en cualquier momento puedo ah como no he cobrado no he reclamado las recompensas no tengo pero esto ya lo hicimos en el video anterior aquí hay un video tutorial también que se lo explica todo en detalle por si usted quiere profundizar dura apenas cuatro minutos con diecisiete segundos si aquí nos muestra el proceso usted puede suscribir de SAUSER Labs dentro de YouTube y ver todo el contenido que se tienen que son videos muy buenos yo ya he visto los primeros de hecho por aquí fue donde yo empecé y aquí hay información de mucho valor desde el dos mil veintidós mira es el primer video entonces ya son casi dos años si dos años exactamente con información de valor para que usted pueda acceder y ya con esto entonces terminamos lo prometido es deuda y estoy cumpliendo nos vemos en la siguiente entrega un feliz día a todos espero que le saquen el máximo provecho estos tips técnicos nos vemos en la próxima que le saquen de la próxima que le saquen de la próxima Gracias por ver el video.